Y si voy y la encuentro, ¿qué te hago? Ojalá eso pudiera decir la mamá del atago a la corte porque no me complacen para que encontrara aquella promesa de luchar contra la corrupción y el influyentismo que al parecer se le perdió en alguna de las suntuosas salas de palacio. Se le perdió tanto que fue capaz de decir que 100 millones de pesos en contratos chuecos para los cuates de su hijo no es nada. A esta señora no le extraña que haya traicionado esta promesa de campaña porque nunca le creyó nada. Lo que es grave es que con tanta evidencia todavía hay quien le apueste a que Klau, Adán o Marce van a dar diferentes resultados. ¿No ven que son hijos de la misma mata? Ahora en asuntos que sí importan, ¡Feliz 10 de mayo, queridas señoras! ¡Chao, chao!